Estos son los números que lo tienen temblando aquella persona que están hablando en contra de Roque Espaillat, que se preparen porque lo que viene es grande para 28. Esto no lo detiene nadie porque nosotros estamos agarrados de Dios y el pueblo dominicano no es tonto. No se están comiendo toda esa barbaridad de que algunos periodistas atrapachele están tratando de distorsionar lo que es la realidad y lo que el pueblo dominicano quiere. El pueblo dominicano quiere un cambio, pero un cambio que se produzca desde el Palacio Nacional, de que toda aquella persona que ha tocado un centavo del fondo del Estado sea preso y tendrá que devolverlo con intereses. Porque si usted tiene 10 o 15 años viviendo del Estado dominicano, a usted hay que callar el interés por lo que usted ha gastado y por lo que usted se ha robado. Y ese es el temor que hoy le tienen al cobrador, porque el hombre está dando los números y el hombre sigue creciendo y el hombre va a seguir creciendo. Y por eso es que lo están tratando de vincular de cuanta desgracia y cuantas barbaridades le venga en gana, pobre de la lengua, de esa persona que sufren todo lo disparate que el pensamiento le arroja. Pero tranquilo, que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los recita. Lo veremos caer a todos aquella persona que se piensan hoy que son intocables, que se creen dueños de la República Dominicana y que tienen a más de 9 millones de personas pasando trabajo, pasando hambre, viviendo en la miseria. Y mucho de ello hemos tenido que salir de la República Dominicana para poder sobrevivir y sustentar a aquellos familiares que nos quedan. Nosotros estamos convencidos y estamos preparados que Roque Espaillat es inocente de todas aquellas cosas que hoy se están divulgando en los medios de comunicación. El pueblo dominicano está cansado de que cada vez que surge una persona con buenas ideologías, no lo dejan pasar. Y eso pasó con José Francisco Peña Gómez, también lo han querido joder al cobrador. Son líderes que la República Dominicana ha parido, pero alguna persona que no soportan el crecimiento y la popularidad hoy se llenan de envidia, de odio, de maldad, de traición. Pero ellos nos reúnen las condiciones para poder desacreditar a Roque Espaillat. Nada más nosotros sabemos, aquella persona, que el sistema político no ha desplazado a pasar trabajo, a pasar hambre, a aguantar frío, a pelear con el idioma, a vivir en basement, dejar nuestras familias abandonadas. Porque el sistema político no ha obligado a tener que abandonar nuestra patria, nuestro país. Y cada vez que surge una persona con un buen pensamiento para que nosotros podamos regresar a nuestro país, aparecen unos azarosos distorsionando lo que es la realidad y buscándole lo que no hay. Búsquense ustedes primero los defectos que ustedes tienen antes de comenzar a distorsionar lo que es la realidad de un país. ¿Por qué aquellos periodistas que hoy están hablando mierda, por qué no tratan de hablar de los problemas y buscarle solución en los organismos internacionales a la crisis que se está viviendo en Haití? ¿Por qué no buscarle ese gran problema que la república tiene de tránsito? ¿Por qué no buscarle el problema energético? ¿Por qué no hablar del problema de salud? ¿Por qué tienen que enfrentar a un hombre que lo único que quiere es el bienestar para todos los dominicanos, en excepto ese 10% de ladrones que se han robado el país, que hoy hablan de miles de millones de pesos a costilla del ciudadano dominicano? De eso es que ustedes los periodistas tienen que hablar y la gran mayoría de los periodistas dominicanos han estudiado en escuelas públicas y en universidades públicas. Pero son tan necesitas que sabiendo que se beneficiaron del pueblo y del dinero del ciudadano dominicano, no pueden contribuir a devolverle algo que sí la república dominicana necesita. Porque son gente vacía, gente sin valor, gente que están hechos solamente para hacerle daño a un pequeño país. Porque como ellos no han podido lograr nada, ningún objetivo, porque no tienen esas condiciones de que la persona crea en ellos, de que ellos tengan esa credibilidad, para que uno pueda darle seguimiento, entonces ellos se llenan de odio. Y eso es lo que ha pasado con Roque Espaillat. Un hombre que se ha desprendido de vivir una vida como un príncipe porque está preocupado de ese canse político y de empresario que tiene la República Dominicana. Y el hombre quiere el bienestar para todo, pero no hay un grupito que se ha empeñado. De desgraciarle la vida, no solamente a Roque Espaillat, sino de desgraciarle la vida a la República Dominicana y a todos aquellos componentes que formamos parte del sistema del país. Porque quieren vivir siempre de la desgracia que cada día más se produce en la República Dominicana. Estos periodistas quieren vivir hablando del secuestro, del feminicidio, porque eso es lo que a ellos les conviene. Ellos no quieren vivir en un país como Singapur, que allí no hay feminicidio. Ellos no quieren vivir como en Japón, que en Japón las cárceles son iglesias y bibliotecas hoy en día. Porque son gente que no tienen nada en la cabeza y no aportan nada a la sociedad. Lo único que aportan es de gracia. Como hoy han querido llevar al pueblo dominicano una falsa alarma de que este hombre está involucrado en cosas que solamente una persona que no esté bien de la cabeza puede divulgar. Pues dos o tres pesos, algo como lo que hoy muchos periodistas están divulgando. Es una persecución. Para que la República Dominicana se convierta en una Venezuela, en un Haití. Porque no hay salida de aquella persona supuestamente que están preparada y que tienen la posibilidad de abrirle los micrófonos y de llevarle propuestas sanas a un país. Hoy esa gente condena al que tiene unas buenas ideologías. No sé por qué la República Dominicana ha tenido que soportar tantos traicioneros, tantos traidores y hoy todavía siguen viviendo. Lamentablemente el caso, nosotros, la diápora, vamos a echar el pleito porque entendemos que es la única propuesta sana que la República Dominicana tiene. Ya no nos pueden hablar del PRM porque muchos de ellos van presos. Que sepan hacer su cosa porque ya el pueblo dominicano no aguanta más. Y estos cuatro años del PRM van a haber mucha desgracia, van a haber mucha muerte. Lo que le espera a la República Dominicana no es fácil. Y se lo digo, lo que viene es duro porque Roque Espaillat está creciendo. Cuando usted habla en cada provincia con los ciudadanos, están absolutamente en acuerdo de apoyar al Roque Espaillat. Para el 28, porque entienden que el país está en retroceso. Desde el 1961, la República Dominicana, con el dinero que ha administrado, es para que sea un Dubái, es para que sea un Singapur, es para que sea una Suiza, es para que sea un Japón. El dominicano no debería de salir a emigrar a ningún país porque lo tiene todo. Pero tiene tantas cosas que también tiene una partida de políticos corruptos que han empobrecido nuestra nación.